No temas a la oscuridad, es parte de esto, cayendo en la profundidad, te acostumbras. La primera señal, un ángel, la primera señal, mi ángel, destino donde iré, que estoy cayendo, destino abrázame. Que estoy tan solo, destino donde iré. Música Déjame entrar en sueños, a vidas pasadas que buscan la gloria, redención a este cuerpo sin alma, que pierde la calma en solo un segundo. Música Destino donde iré, que estoy cayendo, destino abrázame, que estoy tan solo, destino donde iré. Música Música Un, dos, tres, gira Dios a ver, un, dos, tres, ya no quiere ver. Música 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 gracias bravo Exocet en vivo en nuestra música